El Ayuntamiento de Santa Lucía firmó este martes con los colegios e institutos del municipio un nuevo convenio de colaboración por lo que el municipio entrega a los centros educativos las ayudas reservadas en los presupuestos municipales para contribuir al desarrollo de actividades, la compra de material didáctico y fungible y para colaborar en definitiva a aliviar las economías familiares en el comienzo del curso escolar. Los representantes de los más de 20 centros educativos del municipio y de la Federación de Ampas Nueva Escuela Canaria estuvieron presentes en el acto protocolario celebrado en las oficinas municipales de vecindario y presidido por el alcalde Silverio Matos y la edil de educación Rita Navarro. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha destinado este año en su presupuesto municipal 218.000 euros para diferentes convenios en el área educativa. Sobre todo es tener recursos económicos para poder comprar material escolar de manera que a principio de discurso las familias santaluceñas tengan que hacer el menor desembolso posible sobre todo en las circunstancias actuales en las que estamos inmersos. Pero no solo para material escolar sino también para las actividades educativas complementarias que los centros educativos realizan con el alumnado para poder también desarrollar otro tipo de valores como puede ser el de solidaridad, el de cohesión, el de conocimiento etnográfico del municipio. Ahí también dotamos de ayudas económicas a los centros educativos y que haya una igualdad en cuanto a la participación en estas actividades. Este martes arrancó la décima edición de las jornadas solidarias alcalde Camilo Sánchez que finalizan hoy en la Asociación de Vecinos Teneguía. El consejero insular, Carmelo Ramírez, fue el encargado de estrenar el apartado de conferencias con una charla que versó sobre su experiencia personal de cómo ha trabajado por la solidaridad desde su atalaya de político. Nosotros vivimos en un mundo, en un orden mundial que está al servicio de los grandes poderes económicos y financieros del mundo. Para nosotros en un contexto sociopolítico y socioeconómico como el que estamos actualmente se hace más necesario que nunca buscar espacios como este para trabajar la solidaridad. para desarrollar iniciativas, acciones, para fomentar la capacidad analítica, la capacidad reflexiva, la capacidad transformadora que tenemos las personas. Cocinando una vida se llama el nuevo trabajo del escritor Octaviano Ratti, presentado anoche en vecindario. Esta publicación no es solamente un recetario de cocina, ya que su autor ofrece al lector numerosas anécdotas de su vida como cocinero. No son todas las recetas que yo he puesto en práctica en mi restaurante, porque he tenido cinco restaurantes, pero la mayoría, la mayoría sí. Aparte de todo esto, el libro tiene historia de alguna receta, la cual, la historia es Frank Sinatra, que vino a mi restaurante, Ana Moffo, la soprano, el gobernador de Nueva York, Rockefeller, Los Beatles. Los alumnos de infantil, primaria y secundaria vivieron una jornada muy especial. Hoy las clases fueron reemplazadas por talleres y actuaciones musicales. El desayuno fue netamente canario y todos contribuyeron a una jornada de sana diversión, ensalzando los aspectos más tradicionales de nuestra cultura canaria. Estas imágenes tomadas en los IES Vecindario y Doctoral de Santa Lucía sirven de espejo de lo que se ha vivido este miércoles en todas las aulas y patios de los colegios canarios. Ser canario para mí es compartir las tradiciones nuestras con otra gente de otras culturas. Pues es conservar las historias de nuestros antepasados. Es compartir nuestras tradiciones con los temas. En Santa Lucía los actos centrales de esta jornada se trasladan este año a la zona peatonal de la Avenida de Canarias, donde se ubicará una feria de artesanía hinchables para los niños, mostradores con productos de las queserías y bodegas del municipio, una exposición de libros y DVDs de Canarias y un escenario para la celebración de un encuentro folclórico con los grupos Arinegua, Zabaiba, Amor Canario y la banda Sol y Viento. Paralelamente a todas estas actividades que arrancarán a las 10 de la mañana, el día se complementará con una jornada de puertas abiertas de todos los museos del municipio y una ruta de tapas canarias en la que participan más de 20 establecimientos del municipio de Santa Lucía.